Cuando un amor se va No hay nada que calme ese dolor No hay nadie que avive esa ilusión Pues ella se ha robado el corazón Cuando un amor se va Lloramos sin podernos consolar Buscamos tu calor en otros brazos Y ahogamos nuestras penas con licor ¿Dónde estará? Aquel amor que alimentaba Es hoguera de pasión ¿Dónde estará esta ilusión? Para que llene de caricias Mi pobre corazón ¿Dónde estará? Aquel amor que alimentaba Es hoguera de pasión ¿Dónde estará esta ilusión? Para que llene de caricias Mi pobre corazón ¿Dónde estará esta ilusión? Cuando un amor se va Cuando un amor se va No hay nada que calme ese dolor No hay nadie que avive esa ilusión Pues ella se ha robado Pues ella se ha robado el corazón Cuando un amor se va Lloramos sin podernos consolar Buscamos tu calor en otros brazos Y ahogamos nuestras penas con licor La historia ¿Continios de consolar el corazón? ¿Dónde estará aquel amor que alimentaba Es hoguera? ¿Dónde estará esa ilusión para que llene de caricias mi pobre corazón? ¿Dónde estará aquel amor que alimentaba eso que era de pasión? ¿Dónde estará esa ilusión para que llene de caricias mi pobre corazón? ¿Dónde estará esa ilusión para que llene de caricias mi pobre corazón?